Hola, soy Itzel Checa, soy de México. Vengo a compartir la experiencia de evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y estamos aquí en el encuentro de evaluación participativa en Quito, Ecuador. ¿Qué es la evaluación participativa? Es muy importante para que esas intervenciones puedan mejorar sus condiciones de vida, pero en función de lo que ellas están valorando como más importante. La evaluación participativa está como muy de la mano con esta agenda, comparte estos principios, comparte estos fines, porque lo que busca al final es que las personas empiecen a cerrar esas brechas de desigualdad a partir de las evaluaciones que den herramientas que ayuden a transformar, sobre todo transformar la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!